La Secretaría de Infraestructura del Departamento de Arauca se puso al frente sobre este sector crítico que se encuentra en la vía que comunica el municipio de Tame con Puerto Rondón. Allí dijo el secretario que también hay entidades como del Estado, como también transportadores, que están ayudando al mejoramiento de este tramo, de este eje vial. Habitantes del municipio de Puerto Rondón y Tame se encuentran preocupados por un tramo en pésimas condiciones de la vía que comunica estos dos municipios. Las diferentes entidades vienen trabajando en conjunto con el fin de mejorar este sector de la vía. Hay una preocupación de la comunidad, tanto del municipio y el mismo departamento, por la situación de un tramo de vía que es afectado por el tema de la ola invernal. También es importante que allí se vienen ejecutando unas obras viales por parte del municipio de Puerto Rondón que ha tenido mucho movimiento de transporte doble troque, el cual es un transporte que con el régimen de lluvias que tenemos por la temporada de invierno y al ser no una vía pavimentada, sino una vía en afirmado con mejoramiento de material granular, pues esas afectaciones y esas cargas, el peso de una doble troque que está en promedio de 34 toneladas y esa carga repetida porque van continuas unas seguidas unas de otras, pues ha generado afectaciones. Y afectaciones que se transmiten por la carga a los ejes y produce un ahuellamiento y un deterioro generando un hueco, un bache y es lo que se ha estado mencionando por los transeúntes de esta vía. El secretario de Infraestructura Departamental de Arauca, Miguel Ángel Guerrero, dijo que en el municipio de Puerto Rondón ha aportado su granito de arena para mejorar este tramo de la carretera. Hay que ser, hay que nombrar que el municipio ha sido un apoyo importante para el departamento porque ha tenido equipos y ha tenido también la disposición, hemos tenido conversación continua con el secretario de Obras Públicas del municipio y con el alcalde en aras de poder esto aportar y apoyar con algún material para atender estos puntos críticos y poder darle transitabilidad a la vía. En el tema de Caño Plato, pues como se han estado ejecutando horas de ese contrato, pues no ha sido minimizado el riesgo de pérdida de banca que se ha dado en ocasiones anteriores y se ha mantenido la transitabilidad en ese punto. Ya tenemos problemas más hacia el lado de Rondón, donde aún todavía la vía no está pavimentada, pero como lo mencionaba anteriormente, hemos estado con apoyo del municipio. Según el funcionario, algunas empresas de transporte se han sumado al apoyo de la comunidad para poder dejar este tramo transitable. Se han sumado las empresas transportadoras, no hay que desconocer que las empresas transportadoras se han sumado a esto. La misma comunidad, el municipio de Puerto Rondón y el departamento, en una unidad se han estado trabajando y se han estado recuperando esos puntos críticos. Paciencia a la comunidad, porque el transporte de carga continuo y el transporte de vehículos pesados y el régimen de lluvias, pues ha sido una afectación que, tengámosla como lo tengamos, vamos a tener ese tipo de afectaciones. La vía de Rondón, pues relativamente es una vía que quedan 15 kilómetros por pavimentar, salvo el tramo, aún no contando el pavimento que hace falta, del tramo que se está ejecutando a través de la gobernación de Arauca. La Administración Departamental de Arauca le enviará un oficio al alcalde de Puerto Rondón para que tenga la autonomía de restringir el tránsito de vehículos pesados. Pues dentro de un oficio que tenemos, que se va a enviar a Puerto Rondón, pues en el evento de que el alcalde de Puerto Rondón ha sido bastante juicioso en ese tema y como le he mencionado, ha apoyado al departamento, pues una de las cosas que puede llegar a presentarse con el fin es la restricción vehicular, sobre todo de los vehículos doble troque, que son los que más afectación le hacen a la vía. Y hay obras que se están ejecutando en convenios del municipio de Rondón con el Instituto Nacional de Vías, son obras de 9.000, de gran impacto, como también por el departamento se han estado ejecutando en convenios con el municipio y que determinan afectando este movimiento de transporte de materiales con doble troque las afectaciones a la vía que se han estado presentando. Pero como repito, en un trabajo conjunto y apoyado 100% por el municipio, transportadores y comunidades del municipio de Puerto Rondón, pues se han superado algunos impases y seguimos trabajando en ello. Recordemos que en el sector de Caño Plato existe un contrato por parte de la administración departamental para el mejoramiento de este eje vial.